¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I think these are going to break the strings. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Can you turn around? Hey, mamá. Show me your feather. Do you like dancing? Yeah. Cuck. 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 I can show you something else. Cuck. 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 I'm following you. Cuck. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!